Beltrán insiste a María para que se vaya lo antes posible. En el próximo capítulo de Amar es para siempre. Cristina se reúne con los Gómez para ver qué estrategia seguir con Beltrán. Abel ya está de parte de ellos y le ayudará en todo lo que pueda. Beltrán le cuenta a Juan que ha convencido a María de que todo lo que dicen es mentira, y le ha dicho que vuelva a Londres, en un acto de generosidad hacia ella. Los dos ríen. Gorka y Maika están muy nerviosos por la representación de la obra en el centro social. No hay rastro de Piru. La obra sigue adelante con un actor inesperado. Beltrán insiste a María para que se vaya lo antes posible, pero ella ha retrasado su marcha. El coronel empieza a ponerse nervioso. La madre de Cristina se presenta en el despacho de abogados y empieza a provocar a Quintero. Quiere quedarse a solas con él. María vuelve a casa de Manolita. Casi no se tiene en pie. Beltrán le ha suministrado una dosis muy alta de una sustancia que la ha dejado casi sin conocimiento. María admite que está equivocada con su marido. La madre de Cristina se presenta en el despacho de abogados. La madre de Cristina se presenta en el despacho de abogados.